Este martes 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos los cortometrajes ganadores de Embrión. Muestra audiovisual de la Corporación Unificada Nacional. Los nuevos talentos del cine en Colombia tienen su espacio en la Televisión Pública de Bogotá. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche. Por Canal Capital, Televisión Más Humana.